No me distraigan de lo imposible Lo más terrible de este segundo es olvidar No me acerquen las estrellas que no las quiero contar No me separen de mi inocencia Tengan paciencia con este niño de corazón Y no profanen más jardines Ya no hay donde jugar Vengan todos a este lado Tengo un día bien soleado Y lo quiero compartir No me seduzcan para alistarme No pidan que me arme por una causa sin amor No separen a más amigos Que ya perdimos a un montón No me ativorren con argumentos Los sentimientos narran con más sinceridad No borren los viejos cuentos Tienen mucho de verdad Vamos todos sin letargo Que aunque el camino sea largo Nos aguarda un buen jardín Vamos a ver qué nos pasa Cuando lleguemos a casa Y siga intacto ese jardín Cuando quieras Me vas a encontrar Cuando quieras Me vas a encontrar Muchas gracias Gracias Gracias.